Nos encontramos con el diputado Juan José Martínez Pérez de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Diputado, ¿nos podría dar su opinión de lo que fue el debate que se llevó a cabo entre los candidatos a la presidencia de la República? Bueno, mira, para mí nos queda claro que en este debate el gran perdedor es Peña Nieto. Bueno, tenemos como ganador a cuadre en estas propuestas que hicieron o estas preguntas, pues es el que contesta claramente. Pero tenemos algo muy claro, nuestro candidato Andrés Manuel López Obrador contesta definitivamente con lo que está sucediendo en el país. Nos pone y nos esclarece la situación que hemos tenido nada más de ahorita, sino de tiempos atrás con el gobierno del país. Esa es la ventaja que veo yo de Andrés Manuel, sí en su exposición, y yo para mí, yo le daría el gane al final de cuentas a Andrés Manuel López Obrador. ¿Este debate de qué manera puede abonar al debate que se va a realizar entre los candidatos al gobierno del Estado? Bueno, yo creo que aquí vimos un debate en el que las propuestas, en el que además, si tú quieres llamarles descalificaciones, nos esclarecen a nosotros también la situación en la que vivimos en el país. Hay temas fundamentales en los que ellos esclarecieron en cuanto, por ejemplo, el plan energético que se tiene con petróleo mexicano, por qué se quiere convertir o privatizar a una empresa que es de todos los mexicanos, que no es inclusive del gobierno como lo dice Andrés Manuel. Aquí no puedes hacer lo mismo. Un debate en altura, un debate en el que nos den las propuestas los candidatos, sí, como Arturo Núñez, al final de cuentas allí, para que nosotros también nos digan qué van a hacer con el gobierno, qué es lo que va a haber de cambio en el Estado, si manejamos uno de los presupuestos más grandes, qué es al final de cuentas lo que vamos a tener y qué mejoras vamos a tener en el Estado.